Y yo voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá, no es un crimen darle hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la hall, pa' la hall, presento que la disco está allá, lo está allá Estando un canto todo pa'l suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, porque fue la que siempre quise Y yo voy y voy y voy, si estoy con ella no es un crimen Y yo voy y voy y voy, ella hace todo por seducirme Y yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, porque fue la que siempre quise Y yo voy y voy y voy, si estoy con ella no es un crimen Y yo voy y voy y voy Como ella mando el reencalor, ella me cura cuando soy enfermo de amor Mira como el único es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas, descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tu eres candela, quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando pa' la hall, pa' la hall, presento que la disco está allá, lo está allá Y yo voy y voy y voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, porque fue la que siempre quise Y yo voy y voy y voy, si estoy con ella no es un crimen Y yo voy y voy y voy, ella hace todo por seducirme Y yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, porque fue la que siempre quise Y yo voy y voy y voy, si estoy con ella no es un crimen Y yo voy y voy y voy No, 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 no.